Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Cuál es el mejor pienso para mi perro con intolerancia alimentaria o problemas digestivos? Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Al igual que los seres humanos, existen ciertos perros que sufren limitaciones alimentarias. Ya sea por problemas digestivos o porque sufren de alergias a ciertos alimentos. En muchas ocasiones se puede observar a los perros rascándose más de lo habitual. Nos daremos cuenta de esto por ciertas alergias o condiciones de inflamación en la piel. Aunque sin tener la evidencia de que le haya podido causar este problema. Sin embargo, con las explicaciones que te daremos, podrás determinar si tiene que ver con algún tipo de intolerancia o alergia alimentaria. De esta manera podrás adaptar la dieta de tu perro y reconocer los alimentos que pueden causar esta inflamación. Igualmente, debes tener en cuenta que si se mantiene el picor constante, lo más recomendable es que lleves al perro al veterinario. La intolerancia por lo general no causa un daño grave en nuestro perro. Puede en su defecto producir diarreas o vómitos que son causadas por un ingrediente en específico. Puede ser trigo, lactosa, azúcares, entre otros. En esenciales reconocer que este alimento produce la intolerancia, lo que debemos hacer es sustituir esa alimentación por otra y así se soluciona el problema. Por otro lado, la alergia es debido al rechazo del organismo del perro a cierta proteína en específico y que el sistema inmune lo ve como una amenaza, generando la reacción alérgica en el cuerpo. En el caso de los perros se considera normal que dentro de los 6 hasta los 3 años de edad pueda sufrir de alguna alergia alimentaria. Sin embargo, es probable que en ese tiempo salgan a relucir los síntomas que nuestro perro sufre de alergias y por lo cual debe ser evaluado. Entonces, ¿qué tipo de pienso debo darle? Los mejores piensos son los hipoalergénicos. Teniendo en cuenta que el perro puede ser alérgico a ciertos alimentos proteicos, debemos elegir un pienso adecuado para mejorar su dieta y su calidad de vida. En este mundo de los piensos existen diversas marcas y todos también basados en fuentes proteicas diversas, desde ternera, salmón, pollo, cordero y así por el estilo. Dentro de este ámbito, los que generan alergia alimentaria en mayor escala son los piensos con base proteínica de pollo y de ternera respectivamente. Existe una práctica al determinar que nuestro perro sufre de alergia alimentaria. De tener alguna duda con respecto a la alergia de tu mascota, es prudente acudir al veterinario para que te guíe. Así elegirás el mejor pienso y tu perro se mantendrá saludable. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer cuál es el mejor pienso para tu perro con intolerancia alimentaria o problemas digestivos. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!